Chicas, aquí estoy con mi nueva imprimidora, ya me la compré, ya tenía tiempo que me la había comprado, pero no la había usado porque todavía no tenía la tinta, pero ya me llegó la tinta, y aquí ya tengo como tres semanas imprimiendo, cada semana imprimo y hoy me tocaba imprimir, así es de que imprimí unos trabajitos que me encargaron, y acá tengo otros para un pastel que viene para el 28, y acá tengo otros guardaditos, mira, estas fotos me las compartió la manita azul, azul cake, y más creo, azul blog, ay ya no me acuerdo, azul blog o algo así, ay sorry manita, ya se me olvidó, este, ya los imprimí, tengo de modelos, para un pastelote, los billetotes, uy no, una imprimidera, que ando haciendo, y a ver, déjame les enseño cuáles otros más, o estos, pero todavía no le hallo, como que me falta, en esta parte de aquí, me salió esta línea, no sabo, no sabo por qué, y bueno, mi viejo estaba jode y jode, que quería que le imprimiera una foto de nuestra Chloe, ella es Chloe, ay que chula, ay que chula, y de Moana, esta también todavía no sé, aquí le hubiera puesto, como a happy birthday, lo hubiera quitado de aquí, lo hubiera puesto acá, pero vamos a ir mejorando, y eso es todo, tenemos de la Victoria Secret, y cual más, cual más, cual más, o esta me fue la primerita, la primerita, o no miento, la primerita, fue de Mario, si, porque la necesitaba para, para un pastel de Mario, esa fue la primerita, y después fueron estos, a la semana, porque estoy exprimiendo, a la cada semana estoy imprimiendo cuatro, o cinco, por si a alguien le interesa, y está aquí cerca de mí, que me busque, y aquí le ayudamos, con estas imágenes, y vean, que hermoso, que hermoso, yo me hubiera ahorrado mucho dinero con esto, en serio, pero bueno, aquí voy, voy a seguir, voy a guardar estos, los voy a guardar, porque después los voy a ocupar, y bueno, vean este, esta me encantó, me encantó, porque tiene, tiene todos, mira, el martini, la herradura, 777, y bueno, ahí estamos, aquí lo tengo, lo acomodé aquí, ahorita la voy a tapar, ya la apague, momento de tapar, bye chicas, bye, bye, yo,